en el otro lado del estudio se encuentra mi fiel escudero, mi bodyguard, mi seguridad, mi phrase full, mi salta pa' atrás, mi monquiqui, mi pequeño saltamontes, viene crudo el día de hoy, bueno, venimos, la verdad no, espere usted un gran programa que usted diga, ay, voy a escuchar el vacilón porque va a estar bueno, y no va a estar bueno, ya se lo decimos desde ahorita, si quiere usted, apague el radio, haga usted lo que quiera, cámbiele o haga usted algo, porque venimos venimos cansados, venimos así como que, ay, cómo hace falta un caldito ahorita, la verdad, ¿eh? Si usted Macumba viene, pero qué terrible, Macumba, Macumba, bueno, sigue a sus borris por la mañana, niño, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer, hoy es viernes, 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 hoy es viernes. Miren es muy alegre, como si, como si, como si fuera verdad, Macumba, tú. Oye, viernes trece de octubre del dos mil diecisiete. Sí. Que se partiera día de la mañana hasta la una de la tarde porque de risa se puede que los chones, si no, pues póngase con mucha atención para que le toque eléctrico por toda la línea. Que se los suba y que se los aprieta presión, señor, para que no se vayan a caer de tanta risa. Y escucha cómo mandar mensajes. Para mandar mensajes de celular, sí. Poner la palabra fiera. Sí, señor. Dejas un espacio. Muy bien. Escribe tu comentario. Sí. Y lo vas a ver. Sí. Pero haber sido por por el whisky. Ah, sí. No es whisky. ¿Eh? Es whisky. No, no, si no eres gato para comer whisky, es whisky, señor. Ah, 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 whisky. 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 No llega el mesero ayer de W Comedia Bar donde fuimos para allá y de qué va a tomar Macumba y me trae whiskas con agua. Dice, oye, me dice el mesero, oye, Macumba, yo creo que tiene hambre. Digo, ¿Por qué que te pidió whiskas? Quiero un whisky, hombre, con un agua mineral, trae el whisky. Nada más que no pronuncia bien. Le digo, le preguntaron a Rucho, ¿Qué vas a querer, este Rucho? Y dijo, de cenar. Y dice, no, de beber, ¿Eh? De beber. No, pues, este, pues, de beber cena aquí, ¿No? ¿Por qué no me traen algo de la carta? Ahí le trajeron de la carta. No, comieron como pelones de hospicio ayer. ¿Y tú, papi? No, 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 yo prefiero invitarlos a la borrachera y no a la comida, la verdad, eso, no, 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 no. ¿Y tú, papi? No, hijo, yo voy a comer yo, yo no puedo comer, no puedo comer. Pues yo cuando estoy con el whisky, ¿Qué va a andar comiendo yo? Pues sí. ¿O whisky? No. Con su entrada especial. El payaso Crudelio. Ay, Dios mío. Payaso Rucho. El día que tú me olvides, alma mía, yo sé que existirás en mi penar, al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar, mi vida la haría No, 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 no. ¿No es así? No, ahí es, el tono es agudo, es mi vida la haría arrancar. Pero, y la segunda es mi vida la haría. Es agudo, tú lo sabes hacer el agudo. ¿La segunda? Mi vida. Sí, sí, pero, pero, pero tú, porque tú lo sabes hacer el agudo, es. Mi vida. ¿No? Mi vida. No, no, no. No, esto, tu agudo, el agudo que tú sabes hacer, el agudo que sabes. Arriba, arriba. Mi vida. No, pero es abajo, es abajo ahí. ¿Eh? ¿Abajo de dónde, señora? Bueno, bueno. Está de nuevo. Ahí es el tono agudo, agudo. Una disculpa a todos los radioescuchas del mundo. Sentimiento y caché, ¿OK? Va, déjese. El día que tú me olvides, alma mía. Eso. Yo sé que existirás en mi penar. Al verme solo, triste y olvidado, mi vida la haría arrancar. Ahí viene el agudo. Mi vida la haría arrancar. Si los lazos que nos unen se llegarán a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Carga aire. Si los lazos que nos unen se llegarán a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Tengo que estar tras de él, tengo que ser director musical que tiene que estar, yo no sé, la próxima semana nos presentamos allá en W Comedia Bar, la próxima semana, viernes y sábado. Yo no sé cómo le vas a hacer, porque yo no puedo estar atrás de ti. Yo no puedo estar atrás de ti, menos ya con unas copas encima, menos, ¿Eh? Podemos poner un video que me estás viendo. Ayer no saben el karaoke, señores, cantando rucho en el karaoke, estábamos ayer, lo bueno es que no había gente. Sí. Porque llegamos temprano, llegamos a las nueve de la noche. Claro. A las nueve de la noche, entonces la gente normalmente llega como a las diez. Oye. Llegamos a las nueve de la noche, y a las nueve de la noche, pues bueno, estaban nada más los meseros, el día ya estaba todo preparado para esperar al público. Entonces fuimos los primeros clientes que llegamos, le digo al DJ, ¿Sabes qué, Víctor? DJ, que así se llama Víctor, el tocayo, le digo, aprovechando que no hay público, ¿Por qué no ponemos al payaso rucho para que amenice, vaya, para que prenda? Claro. Y si cuál ponemos, para que prenda el ambiente, le digo una de Julio Jaramillo, para que vaya, para que vaya, para que prenda, vaya, ¿No? Pues ahí tuve que estar con él, porque me dijo, maestro, ¿Puede venir a asesorarme? Le digo, ahí voy, nada más déjame terminarme esta copa, y te alcanzo, ¿No? Y cómo salió el video, muy padre, muy padre, pero le decía yo, arriba, agudo, vamos, abajo, eh, medio, doble tono, saca el pecho, saca así, así, no, la chichi no, el pecho, se lo saca así, alegre, ¿No? Un do de pecho, le decía, un do de pecho. Ya me sudó, ¿Eh? Ya me sudó. Si había clima, señor. No, pero ya me sudó la nota. Ah, la nota de do. Ya me sudó, ya me sudó, ya me sudó. no pretendo ser, soy quien te hizo mujer. Yo, yo no soy ladrón, tan solo soy amor, tan solo soy amor, tu primera vez. Uy, el maestro la canta bien Sorry, Bajores Ahí la regué ahí, ¿verdad? Salvajemente Cónico, Víctor Sánchez al aire, en La Fiera 94.1 FM Recuerde que los mensajes de celular tienen prioridad en cuanto llega el primer mensaje de celular sale al aire inmediatamente usted que después dice, híjoles que mis mensajes de Whatsapp, que es que las llamadas no entran bueno, los mensajes de celular tienen prioridad porque tenemos una pantalla exclusivamente para los mensajes de celular usted en cuanto mande un mensaje de celular nos llega a la pantalla hay una luz que nos indica que hay un mensaje nuevo, en ese momento nosotros abrimos la pestaña de mensajes de celular y lo sacamos al aire así que si usted quiere un mensaje, un saludo rápido express, los mensajes de celular son prioridad en este programa así que para enviar su mensaje de celular ¿cómo le puede hacer Macumba? claro que sí, poniendo la palabra fiera déjase un espacio escribe tu comentario y lo vamos al 30500 a ser fácil hoteles en cabina 20-105 y 20-106 perfectamente bien contestado el día de ayer señores tuvimos la rueda de prensa en Benigans que le mandamos un saludo para todos los los amigos que estuvieron ahí atendiendo meseros el valet parking el gerente el capitán a todos los que estuvieron ayer pues muchísimas gracias por las atenciones que nos estuvieron dando a todos a todos los invitados a todos los medios de comunicación muchas gracias ayer estuvimos informándole a todos los medios de comunicación todo lo relacionado con la fiera el evento horarios en que se abren las puertas la seguridad que vamos a tener como cada año que tenemos seguridad para que siempre sea saldo blanco como hasta como hasta ahora y bueno pues las preguntas las preguntas y respuestas que la prensa hacía a los locutores de la fiera a Lisette Ramos la jefa que estaba respondiendo a todas las a todas las preguntas de los medios de comunicación y de ahí pues bueno todas las atenciones que se le dieron a Macumba al payaso Rucho que estaban en la en la rueda de prensa Mr. May que también está con nosotros colaborando que aunque usted no lo escuche todos los días está detrás de bambalinas mandándonos información está mandándonos todo lo que es relativo a lo que estamos platicando y bueno aunque usted no lo escuche todos los días Mr. May está presente aquí en el programa de una o de otra manera así que pues estuvimos en la rueda de prensa muchas gracias a la empresa que ayer a Lisette Ramos la jefa que estuvieron mencionando a los personajes del vacilón de la fiera donde pues todo el público les dio les brindó un aplauso a Macumba le brindó un aplauso al payaso Rucho a Mr. May por los años que tienen participando en este programa que son personajes importantes del del éxito de este programa personajes son importantes en la fiera 94.1 FM y ayer muchísimas gracias por haberlos mencionado en la rueda de prensa yo los hubiera omitido yo la verdad no hijo pues es que la verdad no apoyan en nada y todavía cobran pero la jefa Lisette Ramos ya sabe usted y Luis Torres que dice Luis Torres no hay que mencionarlos porque ya están aquí ni modo de que los corramos digo pues sí pero o diles que ya no hay silla o algo yo le dije a Luis diles que ya no hay silla no 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 hay que mencionarlos y la jefa dijo mencionarlos por favor para que para a la hora de que hablen del del vacilón de la fiera porque en la rueda de prensa todos Luis Torres es el encargado año con año de mencionar los programas desde las seis de la mañana y hasta las nueve de la noche que empieza el programa de la reata y va mencionando los los locutores quienes están en qué horario cómo se llama el programa de qué se de cuál la temática del programa y todo lo demás y a la hora que mencionaron el vacilón pues bueno mencionaron los personajes que me dio muchísimo gusto yo quería llorar ibas a llorar de coraje de coraje porque cómo iban mal vestidos iban ustedes hombre no puede ser posible vaya no no iban bien arreglados tú ibas bien tú ibas decente ibas bonito ibas bien rucho 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 no llevaba un de esos plásticos termo de plástico un termo de plástico no llevaba rucho le digo y eso que es rucho dice pues para llevar la comida aquí no se da para llevar señor no no pero todos somos mi padre qué sintió macumba show cuando luis torres menciona los personajes del vacilón de la fiera en la rueda de prensa y en ese momento se para macumba y todos los medios de comunicación los invitados patrocinadores te dieron un aplauso te dieron un aplauso macumba qué sentiste en ese momento mira muchísimas gracias Víctor por papi o como lo puedo decirle gracias no 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 es necesario que me digas papi Víctor con que me digas amo con eso a ver qué sentiste niño le doy las gracias a toda la gente bonita que sí pero qué sentiste no pues sentía alegre contento ajá y nomás estaba disparando las tortas que yo pensé que iba a querer para traer él no quiere homenaje señores el día el día que me olvides alma mía yo sé que existirás en mi pena al verme solo triste y olvidado él no quiere homenajes él quiere una despensa donde donde esté completa ¿verdad? con lentejas y todo con lentejas le encantan las lentejas a ver pero la verdad la verdad muchísimas gracias si me permites a ti torrucho es que soy con macumba ahorita te doy el tiempo para que yo te doy yo te doy gracias a ti yo te doy gracias a ti a Alicia Ramos pórtate bien a Chiqui Baby mafly sí Luis Torres sí y las otras muchachas no sé quiénes son la morocha la morocha sexilia sexilia y muy guapas todas qué guapas la verdad qué guapas esas preguntas se las voy a hacer al payaso Rucho para que no por favor no no importa Rucho qué guapas las locutoras cómo ha ido evolucionando el equipo de trabajo de la fiera claro empezando por las locutoras cómo ha evolucionado porque las locutoras antes no estaban guapas no 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 todas son guapas pero ha ido evolucionando el vestuario el maquillaje el el tinte ya no es tinte de dos por uno de martes de promoción los tintes no y ahora ya es estética no profesional ya ahora es vestuario que lo diseña Enrique Barrios Enrique Barrios o sea ya ya va evolucionando todo no o sea en los locutores sí hemos ido decayendo un poco la verdad porque ha habido locutores más guapetones ¿verdad? ha habido locutores más guapetones y vaya han acabado conmigo o sea hemos venido a la baja a la baja no pero pero se han mantenido algunos feos como Luis Torres por ejemplo no 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 oye ¿qué te pasa? oye pero que tú tan loco que tienes si es el galán de galanes y ahora con su con su este con otro con otro reconocimiento que le hicieron de de ¿cómo se ahora le dicen? el sabroso no 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 es cierto el rico el rico no 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 Luis Torres ahora tiene otro seudónimo ¿qué? es ay cómo le el exquisito el ¿cómo le dicen a Luis? ¿usted se acuerda cómo le dicen a Luis? el sabroso no 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 el sabroso no el exquisito el el ay yo no sé la verdad pero algo así bueno son los son los sobrenombres que sus fans les ponen les van poniendo a cada locutor a mí me dicen el cachetón punto ¿qué hago? ¿qué quiere que haga? ¿no? pero bueno ahorita voy a preguntarle más cosas a aquellos muchachos aquí está amiguito vámonos al otro tú se encuentran mi papá ¿qué pasó? ¿qué pasó? mira mira se está tomando se está tomando ya me están hablando háblame bien niño habla bien por el amor de dios habla bien hijo es que después me estás diciendo rápido no 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 una cosa es que sea ay que quítese gracioso vámonos rápidamente por favor pero bien pronunciado poniendo la palabra fiera vámonos al otro lado del estudio vámonos al otro lado del estudio donde se encuentra mi papá con los mensajes de celular adelante chacarín ¿qué más dice? adelante papi adelante papi eso hazlo bien hijo concéntrate es que estoy apagado por eso concéntrate estoy apagado y son las chicos siempre los escucho me hacen el día y espero verlos en la fiera el evento pues claro ahí vamos a estar primeramente dios ahí vamos a estar cuando suban los locutores por favor aplaudan porque luego ni aplauden ¿verdad? sí y es una aventadera de calzones ay no pero ¿por qué papi? ay que no que bárbaro te hice cuenta el año pasado payaso rucho sí 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 como mandaban mire le voy a decir cómo está la situación cuando sube de lo que yo me acuerdo de lo que yo me acuerdo a todos les aventaron cosas pero de lo que yo me acuerdo subió Luis Torres y era una aventadera de tangas y de calzones ¿por qué no tiene o qué? ¿eh? no tiene no pero de las fans de las fans yo pensé que no pero de ahí mismo o sea como como no sé cómo le hagan y se quitan la tanga o se quitan el calzón tieso tieso pero es para que y lo avientan que Dios no lo quiere un día me lo van a descalabrar a Luis Torres de lo tieso que está ese calzón ¿no? y y bueno sube Luis Torres y le avientan calzones sube este ¿lajo? este César Viveros y le avientan rosas ah rosas 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 rojas a mí he comprado esta noche ramos de rosas Víctor sí ramos de rosas a César Viveros rosas no sé ay no mami así es ¿de a McFly? ¿quién es el McFly? no a McFly le avientan cartas con con poemas a McFly cartitas con poemas y stickers ahí que le dicen me gustas te quiero y siempre te escucho y cositas así ¿no? más tierno es McFly más tierno y a Teno y a Teno y a Teno le avientan rastrillos pero nunca se ha cortado nunca se ha rasurado el bigote ni la barba ¿pero por qué? no sé hijo pues la gente es muy bromista ya lo sabes ¿no? ¿y a las mujeres? no a las mujeres no 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 ¿a Macumba? no a Macumba le avientan una despensa le avientan sí a mí este año por favor este año este año por favor este año él ya se fue al año que viene y todavía estoy en este año fíjate cómo no coordina no no espérate este año yo no dije el año que viene no te dijiste este año este año yo estoy hablando del año pasado por eso yo estoy diciendo este año por eso si estamos hablando del año pasado no es que el año pasado a mí no me aventaron pero no ¿no te aventaron para afuera? a mí también te aventaron señor pero a mí por eso te aventaron para afuera porque no tenías pulsera pero este año quiero que me ambienten así ahora te van a aventar pero la pulsera ahora ya pasa eso quieres no no que me avienten como en la iglesia esa que vimos el video yo sé que pedían un sobre van a en un sobre van a poner el billete que sea su corazón o sea así como me quieran ustedes pongan un billete en el sobrecito este año y lo avientan para que yo pague este año lo que le van a meter a Rucho ¿sabes lo que le van a meter? ¿qué le van a meter a Rucho? ladrillo ladrillo muy bien ¿me permite? me acompatamiento te ignoro también vamos con mensajes de celular damas y caballeros tenemos un mensaje de celular son la prioridad en este programa los mensajes de celular uy cuántos mensajes de celular han llegado vamos rápidamente dice hola chicos siempre los escucho me hacen el día y espero verlos en la fiera el evento un excelente fin de semana son los mejores atentamente la changa muy bien changa muchas gracias dice saludos para saludos par de locos empezando la mañana con el vacilón saludos Víctor Macumba y payaso Rucho una pregunta ¿qué significado tiene el viernes trece? espero respuesta tengan lindo día ahí te va el significado te lo va a decir el payaso Rucho ¿qué significado tiene el viernes trece? concentración concentración mientras tanto me voy con el siguiente mensaje saludos saludos para todos los que nos escuchan en purga de parte de Jorge Jorge Torres saludos para mi amigo Jorge Torres que todos los días nos escuchan allá en purga saludos para purga aplauso niños ¿ya he ido? a purga como no ya hemos ido varias veces a purga a trabajar saludos para purga allá hay un lugar ¿dónde es un lugar Macumba? ¿tú te acuerdas que hay un lugar en el en no sé si es en purga o es en ay que pasamos unas vías pasamos unas vías y en la esquina está un un antro una disco en el segundo piso donde nos cambiamos atrás del escenario que es una es una azotea ajá que nos estaba ardeada y que nos cambiamos ahí ¿qué lugar es? es purga no, no me acuerdo sí, claro que sí es purga a la entrada en una calle pavimentada grande donde es un lugar que subimos a actuar varias veces es lo mismo que te dije lo estás repitiendo lo mismo que yo te dije lo estás repitiendo perdón, perdón, perdón ¿qué lugar es? purga Manglio Fabio Octamirano ¿seguro? sí muy bien señoras y señores dicen que es purga vea usted como no me apoya en nada le voy a hacer una predicción ahora ¿a quién? el lugar que dice Rucho no va a ser porque no es purga no sé qué es no, no sé pero no es purga sí es purga donde fuimos a la casa sí, pasamos unas vías de tren y adelante de las vías de tren adelante como a dos cuadras o tres está en una esquina está en una esquina sí en el segundo piso está la disco sube las escaleras entras a la disco y hacia el fondo está la azotea donde está está la azotea donde ahí nos cambiamos sí, exactamente seguro es purga purga no creo no lo creo sí es que no lo creo que no lo creo bueno, ok vamos con el siguiente mensaje lo que tú defines cuál es el viernes 13 que ahorita yo le voy a dar mi punto de vista saludos desde Tlacotalpan buen programa mis amigos de Tlacotalpan saludote para ustedes Tlacotalpan, Veracruz saludos, saludos dice por acá a Rucho le van a aventar 20 años en el bote para no pagar los climas no entendí pero bueno le van a aventar 20 años ah, ya, 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 ya que a Rucho le van a aventar 20 años pero en la cárcel por no pagar los climas ah, y no han apagado Rucho sí los ha apagado hijo pues no los ha conectado están apagados no los ha instalado están apagados ¿no? no, no los he instalado la verdad bueno, vamos y caballeros nos vamos rápidamente con la información en ese momento atención amigos guardafaros pescadores agricultores trabajadores fumadores matadores y público en general interrumpimos el programa de radio más escuchado en el puerto de Veracruz para dar a conocer una noticia de suma importancia adelante flash 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 de la cámara en ese momento salí a usted en ese momento señores vea usted como uno coordina señores señores en ese momento nos acaban digo me permiten trabajar es que estoy hablando hijo ignóralo deja tú hablo ignóralo digo no tienes hoy campaña no tienes algo macumba así no nos acaban de preguntar damas y caballeros en una noticia de suma importancia ¿qué significado tiene el viernes 13? El equipo de investigación del vacilo de la fiera noventa y cuatro punto uno FM se ha dado a la tarea en, vayan, minutos de investigar qué significado tiene el viernes trece. Hoy es viernes, hoy es trece. Vamos a escuchar la investigación con el payaso Rucho, qué es lo que significa el viernes trece. Adelante. ¿Sabía usted que en la Edad Media el rey Felipe IV de Francia con el apoyo del Papa Clemente ordenó redadas para detener a todos los templarios del país el viernes trece de octubre de mil trescientos siete? Hecho al que se le atribuye la leyenda de los malos augurios asociados con el día de la semana cuando cayen trece. El asalto a los templarios alcanzó una gran notoriedad a causa de las escabrosas acusaciones que se les imputaron, siendo la tortura... O sea, ¿se enojaron? ¿se enojaron? Sí, sí, no, no, se imputaron, o sea que les echaron la culpa, les echaron la culpa de acciones brujildas en los que lo sometieron los inquisidores. Entonces, otros historiadores sugieren que la superstición es cristiana y se remota a la última cena que tuvo trece comensales, Jesús y sus doce discípulos, tras cual se produjo la crucifixión de Jesús precisamente viernes. Ahora, la idea es de que los viernes trece es de mala suerte. Curiosamente, el viernes es el día de la semana que más veces ha coincidido con trece a lo largo de la historia, según el calendario gregoriano. Cada cuatro mil ochocientos meses, el día trece ha caído seiscientas ochenta y ocho veces en viernes, frente a seiscientos ochenta y ocho veces. A ver, vamos a, vamos a, vamos a checar eso, a ver. Eh, ¿qué, qué, qué dijiste, perdón? Según el calendario gregoriano. Según el calendario de Gregorio, para que la gente entienda, ¿no? Gregorio. Gregoriano, Gregoriano. Ah, Gregoriano, ok, perdón, me agarra crudo, no sé, ¿no? A ver, según el calendario gregoriano, que esto es de Grecia, ¿verdad? Sí. De Grecia. Ha caído, ¿qué, perdón? Caído el viernes trece, ha caído. Viernes trece. Cada cuatro mil ochocientos meses. Cuatro mil ochocientos meses, ajá. Cae un día viernes trece. Un día viernes trece, ajá. Ha caído seiscientas ochenta y ocho veces en viernes trece del calendario gregoriano que tiene cuatro mil ochocientos viernes. Ha caído seiscientas ocho ochenta y ocho veces en viernes trece. A diferencia de los demás, que son lunes o martes, por ejemplo, que ha caído. Pero no entiendo, o sea, cada cuatro mil ochocientos meses. No, sí, cae seiscientos ochenta y ocho veces. El viernes trece. Viernes trece. Pero seguido cae viernes trece. Por eso, porque es el que más cae. Por eso, pero tú dices que cada cuatro mil ochocientos meses. Y yo me acuerdo que la vez pasada que cayó viernes trece, no han pasado cuatro mil ochocientos meses. En cuatro mil ochocientos meses que ha habido en el calendario gregoriano. Ah, hasta ahorita, al día de hoy. Ah, ok, ok. Ha caído seiscientos ochenta y ocho veces viernes trece. A diferencia de seiscientos ochenta y cinco que ha caído en lunes, martes, miércoles o jueves. O sea, que seiscientos ochenta y ocho veces en viernes trece y seiscientos ochenta y cinco en viernes, en cualquier otro día, pero siendo trece. Entonces, se dice que es día de mala suerte porque, pues, fue la crucifixión de Jesús, porque fue también cuando la Santa Inquisición se dedicó a destruir a la gente. O sea, que coincide que... Pero tú dijiste algo de los templarios. Sí. ¿Qué, qué, qué, quiénes son los templarios? ¿Qué es el templario? El templario es un individuo de una, de una orden militar y religiosa. Sí. Fundada por Jugaspenis y otros caballeros franceses con el fin de proteger a los peregrinos de los santos lugares. Estaban construidas por caballeros o jefes militares o sargentos, hermanos laicos, llamados soldados también, y clérigos que recibieron el nombre del templo de Salomón. Y su hábito consistía en una capa blanca con una cruz roja que fueron los precursores de las cruzadas. Esos son los templarios. Los templarios. Muy bien. Entonces, en ese tiempo... Permíteme, Tadito. ¿Pusiste atención, Macumba? No, pero yo sí era la corriente. Tienes que poner atención, Macumba, porque esto es cultura general. Tienes que saber también esto. Lo que pasa es que está diciendo mil ochocientos, no sé qué. Por eso, pero tienes que saber, el que no conoce su pasado, menos va a conocer su futuro. ¿Cómo dice ahí el comercial? El que no conoce su pasado. Ah. ¿Cómo dice el comercial? Mádele un mensaje de celular, por favor. I don't know. Dice el que no conoce su pasado. ¿Cómo? Mándeme un mensaje de celular, si es usted tan amable. Pon usted la palabra fiera, deja un espacio, y nos escribe cuando dicen, el que no conoce el pasado. ¿Qué es lo que sigue? ¿Eh? Sí, qué es lo que sigue, qué es lo que sigue. Cuando, el que no conoce el pasado, no, ay, no me acuerdo cómo es, pero bueno, a ver si nos mandan un mensaje de celular, y nos pone usted, por favor, nos acompleta este refrán que dice, el que no conoce el pasado. No fabrica su futuro. Algo así, dice, no, volverás a tener, vas a ver, ay, no, no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo, pero bueno. Vamos a ir a un corte comercial, damas y caballeros, y regresamos, otro corte, niño, ¿qué quieres? ¿No? ¿Quieres cobrar o no quieres cobrar o no? ¿Quieres cobrar o no quieres cobrar? Digo, ¿quieres cobrar o no? Ah, pues, ¿te cobramos hoy? No. Vamos a regresar, Víctor, con trece cosas que no sabías del día trece viernes. Trece cosas que no sabías del viernes trece. Trece cosas, señoras y señores, no se desconecten porque regresamos. A platicarle trece cosas. Con Madame Rucho. Digo, ¿me permites tantito, Rucho? ¿No tienes campaña, Rucho? No, es que, ¿saben qué? No, yo no sé por qué. Yo soy el único que no te molesto. ¿Quién los invitó a la rueda de prensa a ustedes para empezar? El merogía con nosotros. El ingeniero. Es que, ¿cómo se meten? Ustedes no me dejan hablar, por favor. Regresando del corte comercial. Estaremos comentándole trece cosas que no sabía usted del viernes trece. Aquí, en el vacilón de la fiera, noventa y cuatro punto uno. FM. ¿Eh? Necesito que me hagas... Necesito que... Trece cosas hay en la vida. Voy al otro. Ay, no es que cuando no es uno, es el otro. Voy al corte comercial. Salvajemente cómico. Víctor Sánchez al aire. En la fiera. Noventa y cuatro punto uno. FM. Aquí nos vamos, damas y caballeros, con información que no sirve para nada, con el payanso rucho. Así es, pues, como decíamos, el trece de octubre es uno de los días que se tiene en la mente de todo el mundo de que es mala suerte. Tenemos trece cosas importantes que ha tenido el día trece de octubre. El trece de octubre, primeramente, los primeros días en los que se tenía los problemas del trece de octubre fueron desde la edad media, cuando se mataban a los templarios, los sacaban de su casa y así. También las coincidencias. También las coincidencias. Las coincidencias de que el trece de octubre. Sí, señor. Ha sido uno de los días que más efectos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se podría decir? Malos para la humanidad se han manifestado el trece de octubre. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? Me quedé. Estamos confiados en ti. Me quedé, me quedé. Confiéntate. No, es que yo no sé qué pasa. Cálmate, me quedé emocionado de esto que estaba leyendo, oye. Ellos están platicando otras cosas, estás ahí. Pero es que no. Es que quiere estar en el chisme. No, no. ¿Cómo no? Por eso, pero ¿por qué te quedas callado? A lo que estás. Señores, viene Teno. Ya, ya. Viene Teno a darme unas instrucciones. No, pero yo estaba viendo. Súbe Teno a darme unas instrucciones y en ese momento me quito los audífonos, Teno me está dando las instrucciones. Y el payaso Rucho se queda callado, escuchando de chismoso, ¿qué me está diciendo Teno? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere saber? ¿Qué quiere saber de una velaneta con papá y entonces ahí, no? Es bárbaro, ¿no? Bueno, trece cosas que usted debe de saber en el viernes trece. Trece cosas que usted debe de saber del viernes trece. Adelante, payaso Rucho. Viernes trece es uno de los días que más tiempo ha tenido en el año, o sea, cada año ha tenido más días viernes trece que más días en otro trece de mes. O sea, que los viernes trece son los días más frecuentes en los años que ha habido. Sí, ya eso lo habías dicho, ¿eh? Perdón. Ya, eso ya, o sea, se supone que tú dijiste, o sea, es que ese es el problema, que yo me confío cuando dijiste, voy a decirle trece cosas que usted no sabe del viernes trece. Y hasta ahí. Hasta ahí. Pero no, espérate, es que estoy buscando, estoy buscando porque es que como es viernes trece se... Bueno, déjame, déjame entonces a mí sacarte del hoyo, ¿te parece bien? Déjame sacarte del pozo, así se dice, sacarte del pozo, ahí te va. Señoras y señores, mucho se ha preguntado, usted mucho nos ha preguntado, ¿qué significa el viernes trece? ¿Qué significado tiene? Porque es de mala suerte. Es de mala suerte, si usted lo ve, de mala suerte. Si usted dice, ay, es que es de mala suerte, le va a ir mal. Pero si usted se levanta positivo en la mañana y dice, viernes trece, hoy es un día especial, hoy nos va a ir mejor, hoy vamos a estar bien. También le aseguro que hoy va usted a tener un día excepcional, es un día muy bueno para usted, mucho progreso, mucha abundancia. Pero si usted se mentaliza en que hoy es, es que hoy es viernes trece, no quiero salir de la casa. Pues usted está trayendo cosas negativas. El viernes trece es como despertarnos un viernes veinticuatro, o un jueves veintinueve, ¿no? O un sábado uno de cualquier mes. Si usted se levanta negativo, le va a ir mal. Si usted se levanta positivo, va a usted tener un día muy bueno. Así que, viernes trece, felicidades, es de buena suerte. Trece cosas que debe de saber del viernes trece, señor. Aquí está, exactamente, ahí vamos. Permíteme que se está concentrando mi cerebro. No, hombre, es que ese celular ya te dijo Manuel de los celulares que te compres otro. ¿Por qué, papi? Dijo, ese se lo heredó Pancho Villa, creo. Ahí te va. Bueno, ¿desde cuándo tiene ese celular, hombre? ¿Me ponéis atención? Gracias. Gracias. Tú dices, yo los ignoro. Ya los ignoro. A lo largo de la historia se ha considerado que el viernes cae en día trece, es una señal de mala suerte. Oye, al otro. O mala augurio. O mala augurio, sí. Entonces, bueno, vamos a ver. No se sabe a ciencia cierta por qué se teme la fecha. Se sabe muy poco acerca de los orígenes. Porque el trece es cabalístico. Cabalístico. Es que, mira, por un lado tenemos el número trece, que yo no sé quién dijo que el trece es malo. Y muchos hoteles se brincan del doce al catorce. No existe el piso trece. No. Muchas oficinas se brincan del doce al catorce. No existe el número trece. Yo no sé qué tiene que ver el trece. ¿Quién dijo que el número trece era malo? No lo sé. Bueno, sé. No sé. Aquí dice. Ahora, el viernes debe de haber algo por el cual dijeron que viernes también es malo al juntarse con el número trece. Porque para mí los viernes son excelente. ¿Cuándo cobramos? ¿Qué día? El viernes. ¿Los viernes? ¿Cómo va a ser posible que yo me levante el viernes trece y diga, es que hoy es de mala suerte porque voy a ir al banco a cobrar? Para mí no es mala suerte, señor. Estaba como una persona que tenía a su hijo. Y en ese momento, este muchacho que era, pues joven, ¿verdad? Joven, fuerte, se sube al caballo del papá y se va a cabalgar por la avenida Independencia y Cinco de Mayo. ¿Cómo va a ser? Bueno, es mi historia, la cuento como yo quiera. Es mi historia. Y en ese momento ese hombre iba cabalgando con su caballo. ¿Cómo cabalga el caballo, niño? No, con la placa no me lo hagas, Lucho, porque se oye la placa ahí de dientes de esa de PVC. No me lo hagas tú. Mira, baja el micrófono y haces. Es que yo lo tengo que hacer todo en este programa. Es que no, porque tú tienes la experiencia de los efectos de radio de años. Bueno, este joven iba cabalgando un caballo muy bonito. A ver, caballo, caballo, caballo bonito. Para ser tractores. Ese caballo tenía tres patas nada más. Porque eso escuché, ¿eh? Eso escuché. Pobrecito el caballo, tres patas nada más. Tenía ese caballo del efecto de Lucho. ¿Cómo habéis dado cuenta que el caballo tenía tres patas? Tengo oído educado. Yo vivo del oído. Yo vivo del oído. ¿Cómo has adivinado que el caballo tenía tres patas? Pero es que sin verlo ya lo conozco. Es que créame que hasta para el efecto de un caballo me lo hace mal. Me lo hizo de tres patas el caballo. Es increíble. Se le estaría bien. Créame. Créame que es increíble que esté aquí en el programa. Se le estarían las placas a Lucho. No, no, no. Qué barba. Quiero mandar un saludo para mi amigo Tránsito Carpizo. Carpizo. Que si no, de verdad que si no nos apoya el día de ayer, iba yo a tener un, pero un regaño, una sanción grave, 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 grave. Porque, recuerdo usted que ayer le había comentado que íbamos a ir a Jalapa a trabajar, ¿se acuerda usted? Entonces, nos fuimos, allá estuvimos en Jalapa, pero como en todas las fiestas, en todos los eventos, se retrasan. Y entonces, nosotros íbamos a salir a las cuatro de la tarde a trabajar, salimos casi, casi las cinco de la tarde a trabajar. Entonces, acabamos a las seis, quince, seis, veinte de la tarde. Y en lo que regresamos, el tráfico de Jalapa estaba impresionante. Había un choque ahí por alcance. Nos tardamos muchísimo, ven ello desesperado. Bueno, luego en la carretera, pues bueno, mucho tráfico. Luego tráfico en Cardel, también otro, otro, ¿cómo dicen? Tapón de, ¿cómo dicen? Bueno, ¿y la policía? Déjame contar la historia, por favor de Dios. Voy, voy degustándola, voy descebrándola. Ignóralo. Que la gente beba y vaya, vaya imaginándose, por favor. Ah, ya. Ah, el error fue haber parado en Cerro Gordo. Ese fue el error. Ese fue el error, porque, ¿no? Las, las enchiladas, ellas estaban muy sabrosas, la verdad, y estábamos disfrutándolas. Entonces, bueno, ya llegamos a Cardel y había también congestionamiento vehicular. Entonces, avanzamos, pero ya llegamos tarde aquí a Veracruz, en lo que dejamos a Rucho ahí en su casa para que se cambiara rápido. Macumba se fue a la mía y nos cambiamos inmediatamente, rápidamente. Salimos de la casa, ¿qué será? Como 20 para las 8. 20 para las 8. Nos habían citado 10 para las 8, porque a las 8 de la noche arrancaba la rueda de prensa. Nosotros vivimos en Río Medio, y no me da pena decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? A mucha honra. A mucha honra. ¿Y Rucho? Rucho vive en casas Geo. Muy macula. A él sí le da pena. ¿A mí no? Río Medio sobreviviente del pelón de la azotea. Del robacalzones de Río Medio, ¿no? Del que espía los baños. ¿Y la macumba? Y la macumba. Pochotero. En la pochota. Mi crocero. En la pochota vive. Imagínese usted nada más cómo la gente piensa que somos de Costa de Oro los tres. No. No. Macumba es de la pochota. Payaso Rucho de casas Geo. ¿Y tú? Y yo soy como de otro nivel más acá, más que lo, cuidado, o sea, Río Medio, o sea, Río Medio, o sea, Hello Kitty, ¿eh? Terreno del pelón de la azotea. Sí, del robacalzones. En serio, ahí se roban los calzones. En serio. Bueno, ¿en qué estaba yo? Perdón, y me platico una cosa, luego me fui a la otra. Es que ustedes me revuelven aquí. De que veníamos de allá y que somos de diferentes lados y que ya era tarde. Ah, sí. No me lo van a creer. No me lo van a creer. Ah, pues no se lo digas. Y puedo, y puedo aceptarle todas las mentadas de Mauser que usted me quiera dar. Bien, mucho. Voy a un corte comercial. Pero rápido. Ah, bueno. Pero rápido, son catorce. No, no, creo que son muchos. Catorce. Catorce. No, se asma a mí, pero... ¿Qué hago? ¿Qué hago? En la chuleta. Ay, Dios mío. Bueno, este... Fíjate algo más. Estábamos hablando del caballo de este señor que iba a su hijo galopando. Iba yo a hablar del tránsito carpizo. Y luego estábamos hablando de las enchiladas de Río Blanco. ¿Dónde? No, de allá del... Cerro Gordo. Cerro Gordo. Y luego, este... ¿De qué estábamos hablando? Que vivimos lejos. Que las casas donde vivía el robacalzones. O sea, solo un loco puede hablar cuatro cosas al mismo tiempo, ¿eh? Vamos a cuatro, televisores. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de... La fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Y hemos llegado a la sección de hombre, casos de la vida real. Hombre, de día con día, tu vieja te regaña. Y que el sábado te quita toda tu raya. Cuando te pega, tu cara te la deja rasguñada. Amigos míos. Amigos míos. El día de hoy. Tenemos un caso de la vida real. Hay un candidato para rey del carro alegórico de la fiera noventa y cuatro punto uno FM. Que su pareja le ha prohibido seguir en la campaña. ¿Así? Y ya le dio el ultimátum de que o es la campaña para rey del carro alegórico de la fiera, o es ella. Señoras y señores, hoy viene a platicarnos esa historia. Está aquí con nosotros el Gavilán del Sur. Que nos viene a platicar su historia. Su caso. Su pareja le exige que deje la candidatura. Ah. Le exige que se retire. ¿Por qué? Porque tiene el temor que el Gavilán del Sur se dé a conocer mucho más de lo que lo conocen. Y las fans lleguen a se acerquen a él. Esta historia es delicada cuando una esposa te trunca tus sueños, cuando una esposa te quita tu ilusión. Es muy delicado ese tema. El Gavilán del Sur viene, no sé si venga a retirarse de la contienda, no sé si venga a terminar con su relación aquí al aire, pero vamos a escucharlo, ahorita en unos instantes más, en el vacilón de la fiera, noventa y cuatro punto uno. Once de la mañana, cuarenta y un minutos, once con cuarenta y uno, y en el Facebook de la Fiera Veracruz, quiero comentarle que ya subimos una fotografía, una fotografía hace veinte minutos, para que usted comparta la fotografía, vea usted la fotografía en el Facebook de la Fiera Veracruz, donde dice, catorce años del programa, el vacilón de la fiera, noventa y cuatro punto uno FM. ¿Cómo te gustaría que celebráramos nuestros quince años? Llevamos catorce años en el programa del vacilón, catorce años llevamos aquí en la empresa, catorce años con el vacilón al aire, catorce años, ¿cómo se ha ido el tiempo, hijo? Sí, fíjate. Has envejecido aquí en esta cabina, hijo. Sí, viejí. Toda la vida la hemos dejado aquí, hijo. Mucho viejito. Fíjate, catorce años. Catorce años. Tú has envejecido en la cabina. Sí. Yo he envejecido en la cabina. Rucho ya llegó así. ¿Por qué? Ay, chascarrillo, ay, ya. Uy, se enojan. Señoras y señores, los años han pasado. Es que Dios, sí, perdona, el tiempo no. Los años nos van comiendo. Mira las patas de gallo que tienes, Macuma, mira las mías. Mira. Mira las arrugas que ya tenemos, hijo. Ya, mira, ya vamos para... Qué barbaridad. Hijo, no seas malito cuando, cuando, este... Rasúrate bien, saca, rasúrate bien, hijo, porque... No, si me rasuro. Por eso, pero hazlo bien. Que ya estoy viejo. Oye, quiero mandar saludos a mi madre, que... Ya no hay tiempo ahorita, mañana. Mañana, con calma, mandamos saludos a tu mamá y a todos los que tú quieras. Saludos a ella y a mi hermana. Vamos con... Bueno, saludos para tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Aurelia Amador. Señora, Aurelia Amador, le mando un saludote muy especial. Tenemos mensajes de celular en ese momento, que los mensajes de celular son prioridad en este programa, porque tenemos una computadora especialmente para los mensajes de celular. Dice por acá, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Efectivamente, esa es la respuesta. El que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Dame un ejemplo, payaso Rucho, de... Del que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Un ejemplo, ¿cómo sería? Dame un ejemplo, el que olvida su pasado, por ejemplo, tú haces alguna... Tienes alguna actividad en tu pasado. Sí. Y como no le das importancia, no la recuerdas. Sí. Viene el futuro, la vuelves a repetir. Es como el que dice... El mismo error. El que dice que tropezaste con la misma piedra. Con la misma piedra. Ah, o sea, el que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Sí, y es lo que decías tú, que si no conoces tu pasado, no puedes forjar tu futuro. Ah, muy bien. Poeta y filósofo español, Jorge Agustín Nicolás Ruiz Santayanal... Santayana, perdón. Santillana. No, Santayana le puso aquí. ¿Será Santillana? Santillana. Sí, Santillana. Bueno. Atentamente, la changa. Mira la changa. Ahora es culto la changa. Ahora es culto la changa. Ah, culto, culto. Sí. El que no conoce su pasado, está condenado a repetirlo. Saludos desde Orizaba, Veracruz. Muchas gracias, mi amigo de Orizaba, pero no pusiste quién eres, amigo de Orizaba. Dice por acá, Víctor, termina de contar las historias, no nos dejes picados. Ahorita lo vamos a contar, claro que sí. Bueno, vamos a empezar. Vamos, antes que nada, primero le platicaba. Entonces regresamos de Cardel y bueno, me quedé en que ya eran 20 para las 8 y salimos de Río Medio con dirección hasta el Benigans, que está allá en la zona sur, allá hasta... De mi casa para allá sí está lejos, la verdad, ¿no? Ya de aquí, del centro, pues no, pero de mi casa, imagínese usted, ¿no? Salimos al 20 para las 8, venía Mr. May, venía Macumba y venía el payaso Rucho. Y ahí al 20 para las 8 decíamos, Dios mío, no vamos a llegar, ¿no? Es hasta la zona sur, la rueda de prensa, eran 20 minutos para las 8, nos citaron 10 minutos antes. Y en ese momento algo me dijo, llámale al tránsito carpizo para que nos diga, para que nos diga, ¿Qué carpeta? Pero no te dijo así la voz, la voz te dijo, háblale al oficial motorizado. Oh my God, al oficial motorizado, carpizo, ¿no? Para que te diga cuáles serían las calles más descongestionadas. ¿Congelada? Descongestionadas. O sea, que no había mucho tráfico, niño, ¿no? Un poquito para acá. Y entonces, en este momento, tengo que estar en todo. Así que, le hablo yo al tránsito carpizo para preguntarle, oye, tránsito carpizo, pero estamos en tal lugar, en tal calle, y tengo que llegar hasta la zona sur en 10 minutos. ¿Qué calle tengo que agarrar por donde me tengo que ir que no haya tanto congestionamiento vehicular? ¿Y qué te dijo? El tránsito carpizo me dice, dame tu, ¿cómo me dijo? Dame tu... ¿24-30? ¿Eh? ¿48-10? No, me dijo, dame tu... ¿Tu número de teléfono? Tu... Tus coordenadas, me dijo. Ay, no, pero si tú... En ese momento, yo me quedé, eh... ¿Qué, perdón? Y me dijo, dame tus coordenadas. Le dije, carpizo, no, fíjate que no hay signo en español, ¿cómo sería, mano? Y me dice, dame tu dirección, ¿dónde estás? Ah, le digo, bueno, ok, perfecto. No, dame tus coordenadas, yo no sé de quién me habla, ¿no? Y ya le dije yo, en ese momento, donde nos encontrábamos, y me dijo, sigue avanzando, que te voy a interceptar. Le digo, pero, porque quiero saber por dónde me tengo que ir, para que lleguemos rápido hasta la zona sur. Avanza todo primero de mayo, ahorita te veo. No pasaron, señoras y señores, no pasaron ni cuatro minutos, ni cuatro minutos, cuando de repente, señoras y señores, en ese momento... Me haces el efecto, eh, niño, me haces el efecto. En ese momento, no pasaron ni cuatro minutos, cuando escuchamos... A una sirena tan aguada. Hazlo con ganas, niño, hazlo bien. Hazle una sirena bien, por favor. Hazle una sirena bien, por favor. Es que yo no lo sé. Por eso, pero... En ese momento, se escuchaba la llorona. Qué bárbara. Ahora esta sirena... Oye esto, nada más. En ese momento, señoras y señores, se escucha el de los helados que venían junto a nosotros. Chocolate, vainilla, fresa, manga, por su helado de chocolate, ¿no? Cuando de repente vemos, señoras y señores, veo por el retrovisor... No, 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 yo pensé que era o Luis Aguilar o Pedro Infante en una moto de tránsito. ¿Por qué? Ya nada más le faltaba al oficial Carpizo, que venía motorizado, cantarles... Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. ¿Qué onda pareja? Cuando nos empareja con nosotros, y me hace la seña de que síganme los buenos, oiga usted. Oye, pero la versión... De cinco para las ocho, llegamos hasta el restaurante donde fue la rueda de prensa. Cinco minutos antes de las ocho de la noche. No, 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 yo le decía a Rucho, no, es que la gente se nos quedaba viendo, se nos volteaba a ver. No, Mr. Mike venía como gobernador de Veracruz. ¿Por qué? No, 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 Mr. Mike venía... ¿Cómo venía? ¿Como gobernador de Veracruz? No, 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 venía saludando a todos por la ventana. Adiós, decía, adiós, adiós, decía. Ah, no, yo pensé que salió a Rucho. ¿No? Adiós venía. Yo lo ignoro. Entonces, en ese momento, señores, señores... Así te quiero, papi. Ven. No, 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 ya esperando la camioneta para que nos bajamos en ese momento. Dije, nombre sea de Dios, que cuando yo regrese, le valé parking, me deje mi estéreo, me deje, dejé varias cosas ahí, ¿no? No, pero muy bien, ¿verdad? No, no, muy bien. Muy bien, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. No, gracias, este, oficial Carpizo, por las atenciones, de no haber sido por usted, me sancionan, porque se nos hizo tarde, por haber ido a Jalapa a trabajar. No, lo más sorprendente es la moto. No, no te aceptan, no te aceptan los... La moto chiquita. No, 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 ¡vum, vum, vum! Cerraba, bueno, y dije, Dios mío, este hombre me lo voy a llevar al circo, porque yo he visto en el circo unos que entran unas esferas, entran unas esferas y la moto va... ¡Vum, vum, vum! Dan de vueltas, ¿no? Vueltas a todo lo que da la esfera. Mira, dije, este Carpizo debe estar en el Ataí de seguro. Dentro de la esfera. Dentro de la esfera, donde se entran las motocicletas, ¿no? No, 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 muchísimas, qué experiencia, ¿verdad? De que habría paso y habría paso, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, Mr. May, diciendo adiós, adiós a todos los carros. Qué bárbaro, Mr. May, ¿eh? Pero bueno, son las once de la mañana con cincuenta minutos, las once con cincuenta, damas y caballeros, y nos vamos a ir rápidamente a despedir a Macumba. Macumba, gracias, hijo, por haber estado con nosotros. Vete a dormir, vete a descansar. No, a descansar al panteón. Pero hijo, no, no, pero has dormido bien, mira cómo vienes. Estoy, estoy al tiro y cien por ciento. No seas malito, nada más la lagaña del lado izquierdo del trozo, aquí está la lagaña. Está en tricol, con los salientes. Descansa del público, niño. Señora, yo me paso a retirar, lo vemos el lunes a partir de la mañana hasta la luna de la tarde, y papi, antes de pedirme, quiero que, por favor, que me hablen, que estoy triste. Otra vez estás triste. Es que estoy triste. Oye, ¿no será sobrino de la monita, Prieto? No, me confundí. No te escuché, ¿qué pasó? ¿Qué si será? ¿Qué si será? No, es que no entiendo yo, hijo. ¿Qué si será sobrino de la monita, Prieto? No, grite tanto. No, es que él es extremista. Oye, no te habla así. Oye, no, grita, no entiendo yo, la verdad. Pero bueno. Que se comuniquen conmigo. Vete con mucho cuidado, Macumba. Que se comuniquen conmigo al 22, 93, 70, 45, 77. Saludas a Loren, que te está escuchando, papi. ¿A quién? Lorena de la lotería. Lorena. De los billetes. No la conozco. Mis amigos son del Curnia. Ay, mi amiga Lorena, ¿cómo no? La billetuda, la billetuda. Hablaba de ella. Cuidado, ¿eh? Yo a mi amiga Lorena le digo la billetuda, la de billetes. Tiene mucho billete. No. Esa no es la pregunta, señor. No, ¿cómo es? Tiene mucho dinero. Déjalo así, Rocho. Yo lo hago solo. Yo le digo a esta niña la billetuda, no porque tenga mucho dinero, sino porque vende billetes de lotería. Entonces, es la billetuda, ¿no? La de los billetes. Ahí está. Aquí en el callejón. ¿Cómo se llama el callejón ese, Macumba? ¿Tú crees el más cuerdo? O Campo. No. El, no. Sí. ¿Me echaron a Campo? No. Sí, que no. O Campo es este. Sí. Pero no continuará así en él, ¿eh? Rayón. Bueno, ahí está el callejón. Clavijero. Callejón de Clavijero. Muy bien. Yo sí sé, papi. Bueno, saludo para Lorena. Es que mucho me he estudiado. Saludo para Lorena, para su mamá y para todos ellos. Macumba, gracias por haber venido. Al contrario, muchísimas gracias. Me quedé con... Muy bien, gracias. Buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las... No, no. Ah, no, mañana es sábado, ¿verdad? Mañana es sábado. Mañana es sábado. No, espérame, si el que se va es Macumba, no yo, señor. Uy, Dios, nos guiando, loco, yo ya. Voy al corte de eso, voy al corte de eso. Voy a ir por un café porque si no, no sé qué va a pasar. Estás escuchando La Fiera. Noventa y cuatro punto uno FM.